Bien, pues, buenos días a todos, a todas. Primeramente, agradecerles el acudir al llamado para poder platicar con todos ustedes. Más que una rueda de prensa oficial y formalismos y cosas por el estilo, me gustaría darles un anuncio, pero me gustaría tener un diálogo abierto y franco con todos ustedes al respecto de lo que hoy tengo que informarles. Recordarán que el día 13 de enero tomé yo la coordinación de la Comisión Operativa de MC Zapotlán y, bueno, lo hice con un encargo muy especial de parte del jefe del partido a nivel estatal que era, pues, enfocar todas las baterías para recuperar Zapotlán el Grande en el 2024. Y para recuperar Zapotlán el Grande en el 2024 había dos temas que para mí eran torales, que era lo más importante que tenía yo que empezar a generar una agenda específica para poderlo cumplir, que es unificar las filas del partido. Es muy importante que Movimiento Ciudadano trabajara en unidad con todos sus integrantes. Y el segundo tema que era también muy importante era, pues, generar las condiciones para que Movimiento Ciudadano se reconcilie con la ciudadanía. Y digo se reconcilie porque yo creo que a ustedes no tengo nada que enseñarles al respecto de política. Pues todos los partidos sufren un desgaste natural cuando están en el ejercicio del gobierno y aquí en Zapotlán, pues, fueron seis años de gobierno. Y como también en todos los partidos, pues, hubo muchos aciertos y algunos detalles que teníamos que arreglar, que acomodar. Entonces, esa era la principal agenda, nos pusimos a trabajar en ello. Hace un par de meses, cuando estábamos ya arrancando los trabajos, que esta agenda nos iba marcando, recibí una invitación que para mí fue muy importante de parte del secretario Alberto Esquerra, para ayudarle a generar una estructura política en la zona sureste del estado de Jalisco. Una estructura política que apuntarle el proyecto. Ustedes saben que hay una carrera por la candidatura a la gubernatura. Y bueno, me invita a trabajar en toda esta región. Y de alguna manera yo tuve que tomar la decisión, considerando las diferentes actividades en las que estoy yo involucrado, de si me iba a dar el tiempo para poder cumplir con todas las tareas y qué cosa iba a querer yo hacer, ¿no? Entonces, creo que en cualquiera de los puestos que me han hecho el favor de invitarme a trabajar, pues, he tratado de hacer algo, un trabajo, pues, si no excelente o perfecto, sí, un trabajo en donde se note que hay compromiso, que hay trabajo, que hay ganas de apoyar y ayudar a la gente desde la trinchera que nos han puesto. Y no me gusta hacer las cosas medias. Entonces, en base a esa circunstancia y evaluando la situación del movimiento ciudadano de Zapotlán, creí pertinente que lo mejor era dejar en manos de otra persona la Comisión Operativa de Zapotlán. Entonces, el anuncio es que a partir de la semana pasada he dejado yo el cargo de coordinador de la Comisión Operativa de MC Zapotlán y me voy a integrar a los trabajos de este… pues, trabajo político que se va a realizar en el sur de Jalisco para apoyar al licenciado Alberto Esquerra. Esto de ninguna manera significa un rompimiento con el partido. Yo sigo siendo militante del movimiento ciudadano. Yo creo que los que me conocen saben que, pues, yo no soy un político de carrera. saben que mi intención, el hecho de estar yo aquí hoy día, pues, de alguna forma ha sido circunstancial. Cuando tuve la oportunidad de ser regidor, cuando tuve la oportunidad de ser presidente interino a cargo de la cultura en la ciudad o en Zapaza, pues, todo se fue dando circunstancialmente. Y de ninguna manera voy a olvidarme que todo esto se dio también en un equipo que se llama Movimiento Ciudadano, al cual quiero mucho y que me gustaría que regresara a gobernar aquí en Ciudad Guzmán. Entonces, en ese sentido, pues, tomé esta decisión porque creo que desde otra trinchera también puedo yo aportarle a este proyecto y a lo mejor de manera más trascendente, por decirlo de alguna manera. Entonces, el anuncio es muy simple, quizás es no poco importante, pero sí se limita exclusivamente a eso, a decir, no quería yo que esto pasara desapercibido en el sentido de que se empezaran a generar especulaciones al respecto y preferí que nos reuniéramos, que tuviéramos este diálogo el día de hoy y que en un momento dado ustedes supieran, pues, los términos y las condiciones en que se da esta separación del puesto que yo tenía. ¿Qué vendrá? Bueno, pues, vendrán retos importantes, porque ahora no nomás me tengo que limitar a Ciudad Guzmán, sino esta región sur-sureste va más allá del distrito 19, son casi 25 municipios y, pues, la idea es que podamos hacer trabajo político en esos 25 municipios. Entonces, pues, ahora sí me gustaría, en base a esto que les he platicado, que generamos un diálogo para que ustedes cualquier duda, cualquier detalle que quisieran al respecto de esta decisión, pues, pudiéramos tenerlo el día de hoy. Yo, de repetidas ocasiones, lo he platicado con muchos de ustedes, he externado mi deseo de que quisiera ser presidente de Ciudad Guzmán, pero yo quiero ser presidente de Ciudad Guzmán el día que las condiciones y las circunstancias sean las adecuadas para eso. O sea, a mí sí me gusta ser combativo y sí me gusta dar la batalla y la pelea, pero con los enemigos. A mí no me gusta andarme peleando con los de casa. Entonces, yo voy a seguir en el equipo y si en algún momento, dado las circunstancias, son las adecuadas, sin que tenga yo que generar ningún rompimiento, lo buscaremos. Pero les digo desde ahorita, sería muy complicado que yo estuviera en otro equipo, en otro partido, o buscando una candidatura independiente. Lo digo claro, no lo voy a hacer, porque a mí me cobijó un equipo que se ha portado bien conmigo, me han apoyado, me han respaldado, y mientras yo siga contando con ese respaldo, yo no tendría por qué cambiar la idea de esto. Entonces, en definitiva, esta no es una decisión que vaya encaminada a buscar una candidatura como tal. Sí, yo creo que tenemos que trabajar juntos todos, desde otra trinchera tenemos que seguir ayudando, y hay que generar un equipo de trabajo que nos ayude a poder coordinar 25 municipios, pero de ninguna manera nos estamos alejando de la coordinación municipal. Bueno, yo creo que la elección del 2024 va a ser una de las más competidas, por las diferentes circunstancias que se están dando. Sin lugar a dudas, el hecho de que se combine con una elección nacional, en donde se va a buscar una presidencia y donde hay una tendencia a que un partido sea el dominante en todo México, pues esto complica malas cosas, inclusive a nivel municipal. Pero no quiere decir que Ciudad Guzmán no dé pelea para poder lograr lo contrario. Yo creo que, al revés, creo que las circunstancias están dadas. El actuar errático del actual ayuntamiento también brinda condiciones para que se pueda lograr recuperar a Zapotlán, porque si bien todos los equipos y todos los partidos tienen errores y aciertos, yo creo que lo bueno de un equipo político es que haya muchos más ciertos que errores y creo que en este momento estamos al revés. Entonces, Zapotlán creo que brinda las condiciones para que un equipo sólido, bien estructurado, retome el rumbo de crecimiento que tenía la ciudad. Y creo que en el 2024 será competido el tema, pero estoy seguro que en el momento ciudadano va a ganar la presidencia en Zapotlán. Bueno, Nicolás, ¿cuál es la relación que se tiene con quien se acostumbra o se indique a la candidatura de Zapotlán, el reglamento del Toro? Porque lo escuchan muchas voces que hubo por ahí una fractura. Y preguntar también cómo está en este área interior. ¿Cómo lo que necesita usted? Y por último, preguntar también si quiere que se haga cargo de la coordinación. Claro. En el caso del diputado Eugenio del Toro, quiero decirles que tenemos una relación cordial con él, que siempre hemos tenido diálogo con el diputado durante años. Desde la anterior campaña, donde ya se especulaba esta posibilidad de que hubiera una opción para que nosotros pudiéramos participar, ya había un diálogo que nunca hemos roto con él. Creo que en la política se vale tener diferencias, diferencias de opinión, diferencias de cómo trabajar. Porque así es como se construye la política, pues con pluralidad, con ideas distintas. Bueno, yo creo que la forma… los dos tenemos la misma intención y la misma idea. Queremos que gane Movimiento Ciudadano, queremos que este gobierno no continúe, porque creo que le hace mucho daño a Zapotlán. Pero las formas en que cada uno de los dos queremos realizar estos trabajos, que a lo mejor no son las mismas. Y entonces, en ese sentido, yo soy muy respetuoso y quizás también parte de la decisión de yo quedarme en Zapotlán o poderme incorporar a un trabajo quizás de… pues de más alto nivel, no sé si sea, pero por lo menos si sea que es un trabajo más árduo, pues, para poder recorrer todo el sur de Jalisco. Bueno, el hacerlo también significó valorar qué tanta sinergia estábamos teniendo hacia dentro del partido y si las cosas pueden ser mejor para Movimiento Ciudadano, a veces mucho ayuda el que no estorba y entonces a veces hay que dar un paso de lado y que los equipos se consoliden. Si tú eres un agente que está generando división dentro de un equipo y eso es lo que te encargaron, que no lo hicieras, que no pasara, bueno, pues definitivamente es mejor dar paso a que las cosas sucedan. Y creo que en esta situación así va a ser. A ver, la persona que se queda a cargo de la Comisión Operativa, que hoy no es la… también ustedes dirán por qué está Juan tan solo aquí, ¿no? Porque podía estar yo arropado aquí con 50 personas. A ver, esta fue una decisión personal, precisamente no quise involucrar a nadie del equipo porque es un tema muy mío, muy personal y yo no quiero hacer daño a un equipo. Entonces, yo no quería que se etiquetara a nadie en este tema y por eso decidí estar aquí yo solo. Aparte, ya estoy acostumbrado, se acuerdan allá que me han puesto en el banquillo, los he acusado muchas veces y hemos aguantado. Entonces, hoy esta decisión personal… y no pude traer a… no es que no pude traer, o sea, no creí conveniente traer a la persona que tomara mi cargo porque todavía necesitamos hacer el trámite, es lo único que nos resta oficial de llevar los documentos, que sea aceptado. Al parecer no hay ningún impedimento, ya está todo cuadrado con el líder estatal, pero en su momento, cuando la persona sea nombrada, presentarla. ¿Quién se va a quedar? Bueno, creo que hay una muy buena decisión de parte del equipo de nombrar a un joven que he estado yo platicando con él en las últimas semanas, pero que además tengo ya años de platicar con él. Es un muchacho muy estructurado en sus pensamientos, una persona muy responsable, que le haya al tema de la política, muy comprometido, es un muchacho muy capaz. Y lo más importante, es una persona muy cercana y muy cálida, es una persona muy educada. Agustín Villanueva es el coordinador que tomará las riendas de Zapotlán en el Movimiento Ciudadano y sin lugar a dudas me dio gusto que se tomara esa decisión, porque al conocerlo y al saber cómo se conduce ese muchacho, sé que logrará que lo que en algún momento nos propusimos nosotros, él le pueda dar continuidad y conseguir el objetivo del 2024. ¿M.C. al Interior? Bueno, mira, M.C. al Interior, creo que tengo que ser honesto con ustedes, como siempre lo he sido. Precisamente la idea de que yo me sumara en el proyecto como líder del partido era sumar a una unificación y de repente quizás hubo un cálculo, quizás no calculamos bien que mucha gente iba a tomar esto como una señal de que yo estaba buscando algo. Y entonces algunos compañeros estaban tomando partido entre los actores políticos que integramos a esta comisión y creo que eso es lo que no es sano para un equipo. Cuando tú tienes ya claro qué es lo que estás buscando, lo importante es que puedas unificar. Y creo que este joven, Agustín, tiene este perfil imparcial dentro del equipo que va a poder lograr consolidar esto. Ahora, no quiero que vayan a malinterpretar mis palabras, no existen problemas dentro del movimiento ciudadano. Lo que estamos haciendo es curarnos en salud, es si nos estamos dando cuenta que las cosas, falta un año para la elección, tenemos el tiempo suficiente para rectificar y si las cosas no se están dando como nosotros esperamos, creo que lo mejor es ubicarnos cada quien en donde más podemos aportarle a este proyecto. Entonces, creo que el movimiento ciudadano está en un 80% y digo 80% porque lo del otro 20% se va a sumar, yo creo que con este anuncio está unificado y está listo para trabajar en el 24. Esto va a ayudar a los niños, que no se nos conoce a los capacidades, pero la parte del equipo de Iquimio no es Iquimio que está armando el partido, que está entregando una mesa de plata al partido para esta posible candidatura. Pues mira, esto tiene sus implicaciones positivas y negativas. Yo creo que para mí es más positivo el que un equipo se pueda consolidar y a veces hay que ser pragmático para tomar esas decisiones. Creo que Agustín, para todos es sabido que es parte fundamental del equipo del diputado Iquimio del Toro, pero también quiero que sepan que es un chavo respetado adentro del partido. Y entonces creo que esto suma a una posible candidatura y más allá de entregar es tomar decisiones adecuadas para que esa suma se consolide. Pero usted ha sido una diferencia, usted decía, ¿no?, que usted lo confundía de que es la realidad cualquiera que no se conozca en el mismo mes, pero que es el niño. Sí, sí, quizás, pero creo que habrá que consolidar la idea de que el hecho de que se enfile una persona, un perfil hacia una candidatura, no necesariamente es malo. Creo que a veces eso unifica a los equipos. Y creo que de esta forma se va a lograr que el equipo esté trabajando en pro de un proyecto que puede ser fructífero para Zapotlán. Bueno, mira, platicamos… No, a ver, sí se platicó en lo económico y de manera extraoficial de posibles personas que pudieran tomar el partido, ¿no? Desde gente muy disruptiva y con mucho callo, a lo mejor político, y que pudiera ser también combativo, etcétera, etcétera, pero creemos que llegamos a un consenso en el sentido de que Agustín es una persona que tiene esas cualidades, esas capacidades para poder unificar a un equipo. Los que lo conocen saben que es un cuate de lo más correcto y que es una persona que se conduce con mucha transparencia, diría yo, y es un cuate muy sincero, muy franco, y creo que esto apuntala el proyecto de Movimiento Ciudadano. Bueno, entonces, ¿quieres decir que no hay unidad? ¿Es lo que estamos buscando unidad? Más que no hay unidad, yo creo que logramos partir del objetivo, pero siempre en los equipos hay gente que es un poco más radical en sus pensamientos y en ese sentido creo que aquí se trata no de sumar a algunos, se trata de que todos estén involucrados. Y de esta forma, aparte, yo haría un lado el tema interno de MC. Les voy a decir algo, si a mí esta invitación que me hizo el secretario Alberto Esquerra no fuera algo que también me motiva para seguir trabajando en el proyecto, pues a lo mejor estaríamos hablando en otros términos, pero sinceramente a mí me va a dar mucho gusto que podamos construir algo también alrededor de Zapotlán y creo que esa unidad se tiene que usar como sea. Yo quiero dejarles muy claro, desde la trinchera donde he trabajado en el servicio público, que soy quizás un aprendiz de política, porque hay gente que ha trabajado toda su vida en esto, pero lo he hecho con mucho corazón y lo he hecho con mucha transparencia, con mucha apertura de frente siempre con todos ustedes y creo que esto me ha, por lo menos personalmente, me ha traído muchas satisfacciones, porque no tengo enemigos, no tengo broncas. Bueno, tenemos diferencias políticas con muchos personajes, pero jamás me he creado una enemistad por no haber cumplido con mi deber como tal. Entonces, ajeno a lo que tú dices de que hay unidad, bueno, creo que tampoco hay equipos perfectos, si nos ponemos a ver otros partidos, pues están muy mal, o sea, ahí no existe ni siquiera la posibilidad de hablar de la palabra unidad y si nosotros tenemos en puerta esa posibilidad, creo que hay que hacer lo que nos toque para consolidarla. Con toda sinceridad, Juanito, ¿qué te hubiera gustado más luchar por Zapotlán o el nuevo puesto? Bueno, mira, luchar por Zapotlán es mi tierra y es donde lo poquito o mucho que se ha logrado lo he hecho yo aquí, pero creo que si tu forma de actuar o de hacer las cosas no está siendo cobijada por un equipo, por los personajes que están tomando la fuerza para sacar adelante el proyecto, yo creo que también tienes que decir, bueno, si no voy a sumar, no voy a restar, esa es la realidad. Y entonces, ¿me hubiera gustado estar en Zapotlán? Sí, claro, claro que me hubiera gustado, pero ojo, no quiere decir que lo que me están ofreciendo me disguste, de hecho, creo que yo lo considero un aprendizaje nuevo, cada uno de los puestos en el servicio público que he tenido me han dejado muchas enseñanzas y he visto la ciudad desde muchas trincheras. Cuando eres presidente interino tienes una perspectiva, cuando eres alguien que está en la dirección de Zapasa cambia esa perspectiva totalmente y cuando he estado trabajando como empleado del ayuntamiento y te empiezas a involucrar con todos los trabajadores del ayuntamiento y ves cómo se mueven las cosas, también recibiendo instrucciones de parte de presidencia, también es una perspectiva distinta. Y creo que hoy tengo la oportunidad de aprender algo en el distrito y en la región y de esta manera creo que pudiera ser algo que me deje aprendizaje, porque al final, pues yo estoy en el servicio público no por otra cosa, no es por poder, no es por economía, es porque me gusta aprender y porque me gusta la política también. ¿Entonces pudiera ser opción a la ejecutación, a la ejecutación federal? No, yo creo que no es el camino tampoco, no estoy buscando ese rumbo tampoco. Yo creo que si llegara a fructificar el tema de una candidatura con Alberto Esquer, yo sí estoy convencido que sería algo muy importante para Zapotlán. Creo que Alberto Esquer es una persona que quiere mucho a Ciudad Guzmán y que ha mostrado su capacidad para hacer política y yo estoy seguro que Ciudad Guzmán cambiaría drásticamente para bien. Entonces, pues hay que soñar a veces y bueno, no todo es siempre fácil, a veces hay que ir contra corriente y ahorita nos toca eso y hay que consolidar ese proyecto. ¿Es un presidente de las informaciones? Pues te voy a decir algo, Juan, tú, Alfredo. Cuando tú eres un político de carrera, te toca muchas veces jugar lo que sea necesario para defender tu carrera política. Si hay que pelear, peleas, si hay que dar hachazos por la espalda, los das, porque no te toca otra, porque tienes que defender tu vida y tu sustento y tu tema es la política. Yo no tengo eso, o sea, yo no es que sea sumiso. El tema es que hay que saber escoger nuestras batallas y yo la verdad no voy a hacer una pelea porque no la necesito en mi vida, no la necesito ni mi familia, ni mi situación actual, no necesito una batalla de ese tipo. Al contrario, yo creo que más que agachar la cabeza y disciplinarme, digo, a ver, si aquí no funciona, dime dónde sí puedo ayudar y dónde sí puedo aportar algo. Y se podrá interpretar de muchas formas, pero si alguien me conoce, sabe que yo no agacho la cabeza y tampoco me gusta que me pongan un pie en el pescuezo, yo creo que al contrario, mejor busco alternativas. Y bendito sea Dios, no tengo esta obsesión y esta necesidad de llegar a ser el presidente. Yo, como te digo, el día que las cosas y las condiciones se den de manera natural, porque la gente quiere, porque el partido quiere, porque la dirigencia estatal quiere, ya saben que cuentan conmigo, yo tengo la mano levantada, así como los niños en la primaria. Entonces, tú si quieres, pero no hay las condiciones. Oye, que ya te ven a hacer el servicio de desayuno, pues vamos a contar. Estamos en la entrevista y en vivo. Te preguntaba, entonces, si tú quieres, pero no hay condiciones, pero no hay condiciones. A ver, cuando me dices, tú si quieres, no puede ser, Ramón, que yo hace tres meses, o seis, diga, sí quiero ser, y que hoy diga, no, ya no quiero ser. No, no, no. Se trata, vuelvo a repetir, que el juego de la política de toda la vida, la forma en que se conduce la política en este país, tiene formas muy claras. Y yo simplemente me salgo de esa forma. O sea, yo no voy a meterme a ese juego por el hecho de tener una, pues sí, una obsesión o un deseo más allá de mi lógica de vida, pues como tal. Entonces, a mí no me preocupa, o sea, yo no me siento en este momento contrariado con la decisión que se están tomando. Yo creo que cada quien ha hecho su historia, cada quien ha hecho su trayectoria, y respeto la trayectoria de cada quien, y simplemente, pues hay momentos para todo. Y si este no es el tuyo, también es importante que lo reconozcas y digas, pues hazte a un lado mejor. Esa es la forma de poder ayudar. Y creo que también puedo llevar en otra tenchera donde sí puedo aportar, pues, puedo aportar. Y lo digo porque cada que me comprometo con algo, pues le pongo sangre, sudor y lágrimas al asunto. Entonces, pues vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Te lo voy a contestar muy simple, porque ya lo han hecho, porque hay muchos equipos que ya se han acercado conmigo y que yo les digo, discúlpenme, pero yo soy de Movimiento Ciudadano y mientras ellos no falten a lo que acordamos, pues yo sigo adelante, sigo adelante, mientras me estén, mientras yo no reciba un... Movimiento Ciudadano se ha portado muy bien conmigo, pues, y yo no tengo por qué pagarles de una manera distinta. Entonces, ya lo han hecho, les dije que no y les voy a seguir diciendo que no hasta que termine el 2024, la contienda del próximo año. Bueno, voy a ser bien honesto, la conozco como turista, conozco los pueblos y me gusta pueblear, los domingos me gusta salirme a recorrer. Mi familia, mis padres eran de la Manzanilla de la Paz, así que pues toda la zona de Mazamitla, la Manzanilla, Pueblo Nuevo, San José de Gracia, todos esos rumbos los sé, los conozco, tengo familia allá, inclusive, por tema de mi negocio, pues conozco toda la región, en una perspectiva como empresa, tenemos rutas que van desde aquí hasta la Mazamitla y donde tienes que recorrer, pues, Tamazula, desde luego Zapotiltí, La Garita, todas las delegaciones, etcétera. Entonces, ¿conozco la región? Sí, políticamente no. Ese es lo interesante, vamos a aprender algo nuevo en esta región sur-sureste del Estado. ¿Qué se necesita para un candidato o personas como tú que estás tratando de armar también ese proyecto, para llegarle a la ciudadanía y obtener el mundo? Yo creo que es muy fácil, mira, la ciudadanía es muy perceptiva y cada vez está más involucrada, cada vez le gusta más meterse al tema de la política y yo creo que hay algo que es la percepción que tienen de ti y esta percepción se gana pues siendo sincero, siendo franco, siendo transparente y haciendo bien las cosas. Cuando hay honestidad en tu trabajo, que eso ahora debería ser una norma, sabemos que hay leyes y que hay todo, pero que de repente no se logra eso, pero cuando tú eres honesto y cuando eres transparente y eres franco, creo que la ciudadanía poco a poco va siendo una percepción tuya y eso creo que se necesita para que se logre ganar la simpatía de los ciudadanos. ¿Qué mensaje le darías a Alberto Esquerra? No, pues que sepa que nos vamos a meter de lleno y que así como a él le gusta jugar a ganar, pues nosotros también vamos a jugar a ganar aquí y vamos a tratar de que él construya ese proyecto con aliados como nosotros. Hay algunas personas que se van a unir a este grupo, necesito yo gente que nos ayude y le vamos a poner, pues ya les dije, sangre, sudor y lágrimas a que las cosas caminen en esta región. Pues muchísimas gracias a todos por esto y ahora sí, pues los invitamos a a desayunar.